Probad y ved. Historia de hoy, crecimiento. Escúchame bien, Luis. ¿Tenías que robarle a tu propio padre? ¿Qué dices, papá? ¡Claro que no! ¿De dónde sacaste tú esas cosas? ¡No te hagas el tonto muchacho descarado! ¡Aquí están las pruebas de tu mentira! ¡Claro que no! ¡Esto debe ser un error! ¡Yo jamás haría una cosa así! ¡Qué error ni nada! ¡Tú me has estado robando! ¡Y no es de ahora! Está bien, papá. Está bien. Lo confieso. Yo soy un adicto. Estoy debiendo dinero, pero me están presionando. Si no pago ahora, ellos me matarán, papá. Pues debes saber que eres tú el que me está matando a mí. ¡Eres un ladrón! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo juzgues. Papá entró en eso sin siquiera saber lo que estaba haciendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tendrás que esperar hasta el lunes. ¿Puede ser? Claro. Dios mío. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Son las tres de la madrugada y yo aquí esperando que mi hijo llegue para ajustar cuentas con él. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué pésimo ejemplo le he dado A mi familia Le fallé a mi conversión Le fallé a mi iglesia Mi hijo Involucrado con drogas Y yo aquí, Señor Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Ya no aguanto más ¿Y qué harán después del trabajo? Buenos días, buenos días Quisiera la atención de todos, por favor De hoy en adelante Antes de iniciar nuestras actividades Haremos una meditación Para pedirle a Dios bendiciones En nuestras vidas En nuestro trabajo Y hay otra novedad Nuestra empresa no funcionará Más los sábados Que tengan un buen día ¡Qué bueno! Muchas gracias, Don Mauricio Quiero hablar algo con ustedes Decidí entenderme con Luis ¿Ustedes han hablado con él en estos días? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Pero acaso no te robó, papá? No, hija Yo le robé a tu hermano Le robé su tiempo Le robé sus sueños Le robé su alegría Fui un padre muy ausente Yo quiero cambiar Yo necesito ser un padre de verdad Necesito ayudar a mi hijo Dijo que desaparecerá por unos días Llámalo Esta es una parte de la historia de Mauricio Rosado Él está creciendo cada día En la gracia de Jesús La vida cristiana es crecimiento En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es Entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración